El fin del mundo está llegando, ha llegado, sí, el apocalipsis, el apocalipsis ha llegado a Castilla y León, ha llegado a Valladolid, un gran espectáculo, una ópera rock, que lo que nos quiere decir es que nos estamos cargando el planeta, sí, nos lo estamos cargando el agua, se convertirá en oro, en un preciado tesoro muy difícil de disponer y nos lo van a contar con este gran espectáculo, como digo, 38 metros de escenario y esta estética, nos recuerda un poquito a la película de Mad Max, pues lo que nos van a contar es muy serio, eso sí, vamos a disfrutar con ello a través de grandes artistas de 10 nacionalidades diferentes, os voy a contar el porqué de todo esto, lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar y sobre todo va a tocar nuestra conciencia, que nosotros todavía estamos a tiempo de hacer algo. Venga, voy a ir al plató porque también os tengo que hablar de lo más destacado que hay en Castilla y León para el fin de semana, pero mi gran recomendación va a ser esta, apocalipsis. Apocalipsis Suso, te acabamos de ver caracterizado aquí con nosotros, has vuelto a sorprendernos cada vez más. No hay más miedo ahora, ¿verdad? No. Bueno, no me voy a repetir, lo digo siempre, ¿no? A algunos les gustaría que me repitiera, que diera más miedo en directo y este, bueno, es el show más brutal, más impactante, es una gran ópera rock en directo. Mira, desde Rumanía vienen estos maravillosos acróbatas que pertenecen al clan de los infectados. ¿Al clan de los infectados? Sí, infectados, sí. ¿Diez nacionalidades tenemos en el infectado? Sí, 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 por algo más, ya no sé ni cuántas, yo me he perdido ya hace rato, ¿no? Hablaba yo de la espectacularidad que es esta ópera rock, es una superproducción, 40 trailers para traer todo este montaje. 50 personas, cantantes, bailarines, cómicos, músicos, monologuistas, enanos, una gran ópera rock, música en directo, con una gran cantante de ópera, va a haber flamenco, va a haber ópera, como no, va a haber momentos más al estilo ACDC, Guns N' Roses, en fin, un poco que la gente, las nuevas generaciones, mamen un poquito la música que yo me comí cuando era más joven, no tanto reggaetón, por Dios. Las nuevas generaciones, que se entretengan, que les guste, pero sobre todo que tomen conciencia de lo que nos está pasando, que llega el fin del mundo, que llega este apocalipsis. Sí, bueno, la gente cree que esto es una ficción y no es una ficción, es un golpe encima de la mesa, un anuncio de que nuestros compañeros de viaje, los animales, la vegetación, cambio climático, se muere y no estamos haciendo nada para remediarlo, con lo cual es duro y triste, ¿no? Mira, estos vienen de Mongolia, es el clan de los maoríes, aunque son de Mongolia, bueno, acróbatas maravillosos de la mejor escuela de circo, como no, de Mongolia, brutales, ¿no? El equilibrista de antes viene de Portugal y pertenecía al clan de las damas del lago último, las sacerdotisas que cuidan los últimos vestigios de agua en el planeta. Es que nos quedaremos sin agua también. Hablaba yo que será un gran tesoro, el tesoro más preciado, el agua, que no somos conscientes ahora y que incluso la derrochamos. Bueno, el agua es la vida, ¿no? Y sin agua no va a haber vida y se acaba, se acaba porque además la desestabilización del planeta es inminente. Y mira, hay un momento que también me encanta, que es el mercado, hay un momento en el show donde los clanes del casi extinto planeta se unen para intercambiar razones sociales, ¿no? Y es un momento flamenco, apocalíptico, que es una pelea entre clanes infectados y ella que es una de las damas, ¿no? Sí, porque tú nos planteas un mundo, ese mundo apocalíptico, en el que solo sobrevivirán algunos, muy pocos. Bueno, sí, pero sobrevivirán al primer caos medioambiental, pero a la espera del juicio final van a sobrevivir unos clanes, pero a la espera, no sobrevivirán nadie. Lo que pasa es que, bueno, soy un romántico, ¿no? ¿Quieres dar un poquito de esperanza para ver si tocamos conciencia, cabezas, que hagamos algo? Bueno, yo voy a intentar, tengo hijos y espero que hereden un planeta digno, ¿no? Como el que yo he disfrutado, ¿no? Entonces prefiero pensar, aunque no crea mucho en ello, que el ser humano cuando llegue a una situación límite va a cambiar, ¿no? Y así nos lo muestras, por eso acabas con un poquito de esperanza, con una voz impresionante, con... Bueno, es un pasaje, un pasaje, es un dorma llevado al más estilo acordes Queen, ¿no? Esa fusión de rock and roll y ópera me parece maravilloso, proyectado e interpretado por una mujer que canta como los ángeles y que interpreta a la mismísima tierra, que es un lloro, es un lamento y es un help, es un socorro, ayudarme, estar a mi lado, ¿no? Que le dicen a los humanos. Somos el último bicho en llegar a la tierra, el que más daño está causado, está causando, somos un depredador por naturaleza, entonces pensemos un poco en que hay que empezar a tomar conciencia de ello. Suso Silva, Premio Nacional de Circo, nos vuelve a sorprender con otro espectáculo, pero esta vez gigantesco, a lo grande, cuatro días en Castilla y León, una oportunidad porque luego ya se ponen a recorrer España y no los podemos ver, yo no lo pierdo, con ese grito de esperanza de la madre tierra, os dejamos para verlo. ¡Gracias!